Hola gente, bienvenidos a Previsión Fútbol, bienvenidos a una nueva previsión para el canal. En este caso voy a tirar las cartas por River, ¿no? Únicamente por River para ver cómo, qué me dicen las cartas, ¿no? Cómo será el año del River en este 2024, cómo va a ser, cómo va a estar en lo deportivo, en lo económico. Vamos a ver qué cartas le salen, cuántas cartas negativas tiene, cuántas cartas positivas tiene. Y de ahí sacar una conclusión, ¿no? Si va a ser un año dentro de todo bueno, o va a ser un año regular, o va a ser un año malo para River. Vamos a ver qué dicen las cartas. Voy a tratar, ¿no? De interpretar la carta lo mejor posible para que la previsión salga lo más acertada posible. Preguntar por un año obviamente es un poco complicado, pero vamos a ver. Ya me ha pasado, ya he preguntado por River, he preguntado por Boca y he acertado muchas cosas, sobre todo el año pasado del River. Pregunté por River cómo iba a ser este el año 2023 y claramente acerté muchas cosas en un video que tengo subido por ahí. Acerté muchas cosas del River. Vamos a ver, vamos a preguntar de vuelta. Vamos a preguntar de vuelta. A ver, voy a tratar de interpretar la carta lo mejor posible y vamos a ver qué dicen las cartas para este año, ¿no? Para este año 2024 para River. Vamos a ver qué dicen las cartas. Bien, vamos a sacar 12 cartas, ¿no? Vamos a sacar 12 cartas para River. Después vemos si saco más, pero vamos a sacar las primeras 12 cartas. El 9 de bastos, el 4 de espadas, el rey de oros, el 6 de oros, el 7 de espadas, el 3 de bastos, el 1 de espadas, el 7 de oros, el 3 de espadas, el 4 de oros, el 2 de copas y la última carta, el 5. El 5 de copas, el 5 de copas, la última carta, tenemos las 12 cartas del River. Bien. Bien, ahí está. Acomodé un poco las cartas para que se vean lo mejor posible. El 9 de bastos, el 9 de bastos para River, el 9 de bastos para River en lo que sería, digamos, en los comienzos, ¿no? De River de este año. Me habla, a ver, veo un River en algún momento, ¿no? En algún momento lo veo un poco cansado. Ojo con algunos jugadores lesionados en los primeros meses, ¿no? Un River que en los primeros meses podría estar un poco, algunos jugadores cansados, como que algunos jugadores que se lesionen, ¿no? Algunos problemas de algunos jugadores que se lesionen con el 4 de espadas, que habla de enfermedad, habla de quizás físicamente algunos jugadores del River no van a estar bien. Y el 9 de bastos, ¿no? Con algunos problemas al borde del agotamiento, algunos jugadores lesiones. Bueno, ya ha pasado, creo que en River hay algunos jugadores lesionados, no sé cuántos, pero creo que hay algunos jugadores lesionados. Y me está mostrando, ¿no? Con este 4 de espadas, que quizás en los primeros meses va a tener muchos problemas el técnico sobre eso, ¿no? Sobre algunos jugadores físicamente que van a estar mal en River, ¿no? El Rey de Oros, el 6 de Oros. El Rey de Oros, el 6 de Oros. Son dos cartas muy buenas. El Rey de Oros me está hablando del técnico, de la dirigencia, ¿no? Económicamente al River le salen 4 cartas de Oros. Económicamente, claramente, el River va a estar bien. Y está bien, creo que es el mejor equipo, claramente, que mejor económicamente está, ¿no? Del fútbol argentino. Y estoy viendo que económicamente, claramente, está bien River con este Rey de Oros. Me está hablando del técnico también, ¿no? El técnico, el técnico, lo veo bien al técnico, ¿no? Sobre todo esos primeros meses, lo veo bien tratando de solucionar algunos problemas que se le puedan llegar a presentar. Quizás esos problemas son, como ya dije, ¿no? Problemas físicos de algunos jugadores que pueda llegar a tener River. Así que el 6 de Oros me está hablando que, a pesar de eso, lo va a solucionar, quizás, algunos problemas. El 7 de espadas es la esperanza, ¿no? La esperanza del River, ¿no? La esperanza de ganar un título, quizás, en este año, obviamente. Y el 7 de espadas representa eso, ¿no? La esperanza, la solución que pueda llegar a tener River a los problemas que se le puedan presentar. Veo que el River va a tener algunos problemas. Pero siempre va a tener la esperanza, la fe y tratar de, gracias al técnico, a los jugadores, obviamente, de salir de esa situación complicada. El 3 de bastos, justamente, ¿no? Habla de la unión, del cariño. Veo un equipo muy unido en los primeros 6 meses. En los primeros 6 meses veo un equipo muy unido, como todos llevándose muy bien, compañeros. Hubo muchos problemas con el técnico del River el año pasado. Sobre todo en el final, ¿no? Con el que se había peleado con algunos jugadores. Bueno, en los primeros 6 meses estoy viendo que ahora está como todo bastante mejor, ¿no? En la relación, eso es lo que estoy viendo. Con el 3 de bastos, un equipo unido, ¿no? Un equipo unido que va el cuerpo técnico, la dirigencia, los jugadores van todos para adelante para tratar de hacer el mejor año posible, ¿no? Para el River. Bien, el A de espadas. El A de espadas, ojo, en junio, ¿no? En junio. Que justamente creo que es cuando empieza la Copa Libertadores, si no me equivoco. O es cuando empieza los octavos de final de la Copa Libertadores, no me acuerdo muy bien. Pero el A de espadas me está hablando de un buen comienzo, ¿no? Un buen comienzo. Ojo con algún contrato. Ojo con algún contrato que el River pueda, que la dirigencia del River pueda comprar a algún jugador importante, ¿no? Alguna firma de algún contrato. O quizás se le termine, ¿no? Algún jugador importante del River a algún contrato. Está el jugador Echeverry que no sé, no tengo idea de cuándo se le termina el contrato. Que creo que ya lo compró el Manchester City, no sé mucho. Pero bueno, no sé. No sé si se va a quedar un año o se va a quedar seis meses. Pero justamente en junio, que es cuando los equipos... Bueno, está la pretemporada, ¿no? Que compran jugadores. Yo creo que el River va a comprar a algún jugador muy bueno. O quizás se le va a algún jugador muy bueno. O quizás las dos. Eso es lo que estoy viendo. Pero bueno, es algo... Por lo general es algo positivo para el River, ¿no? El siete de oros también le sale. El siete de oros le sale. La sorpresa. Habla de la sorpresa, ¿no? De algo inesperado. Algo mayormente positivo para el River. Es como le digo. Quizás hay algún jugador importante que llegue al River en junio. Así que ojo con esto. Ojo con esto. Algún jugador importante que pueda llegar al River. Y también, ¿por qué no? Algún jugador importante que se le pueda ir al River, ¿no? Pero bueno, mayormente es algo positivo del lado del River. El tres de espadas y el cuatro de oros. El tres de espadas y el cuatro de oros. El tres de espadas. Desequilibrio. Ojo con algunos jugadores que pueden llegar a cometer algún error en River. Hay jugadores que quizás no están bien físicamente, como ya dije. Pero sobre todo van a cometer algunos errores, ¿no? Van a cometer algunos errores quizás en el partido. Pero a pesar de eso, le sale el cuatro de oros. Que es una carta positiva. Habla de estabilidad, de tranquilidad, ¿no? De algunos jugadores, a pesar de algunas dificultades que van a tener. Van a tratar de estar firme, con fortaleza, firme, ¿no? Cuatro de oros. Estables, ¿no? Emocionalmente también. Porque, bueno, el ala de espadas habla de eso, ¿no? De las emociones, de los pensamientos, ¿no? Las espadas. Así que quizás hay algunos jugadores del River que emocionalmente en algún momento. No van a estar bien como para jugar un partido, digamos. Y eso lo puede llegar a perjudicar, ¿no? Obviamente al River. El dos de copas. El dos de copas. El dos de copas habla de compromiso, ¿no? Habla de compromiso entre los jugadores. Yo veo muy buenas cartas para River. Veo muy buenas cartas para River. Tiene una, dos. Solamente tiene dos cartas negativas River. Dos cartas negativas. Y si me acuerdo del año pasado, cuando había hecho la lectura. River tenía también dos cartas negativas. Creo que tenía dos o tres cartas negativas. No me acuerdo cuántas cartas negativas tenía. Pero bueno, ahora otra vez. Vuelven a salir solamente dos cartas negativas para River. Así que me está hablando de un año. Un año dentro de todo bastante bueno. Sobre todo en la economía, ¿no? En la economía, River va a crecer mucho este año. Vendiendo jugadores. Bueno, haciendo lo que últimamente está haciendo, ¿no? River. Económicamente lo veo muy bien. Y va a haber algunos problemas. Se le van a presentar algunos problemas físicos de algunos jugadores. Algunos jugadores que no van a rendir. Sobre todo en los primeros meses. Y veo una buena relación, ¿no? Con el tema del técnico, ¿no? Con el tema del técnico quizás vea alguna relación muy buena. Bueno, pero todos ya sabemos cómo terminó la relación entre el técnico del River y algunos jugadores. Pero bueno, acá veo unión, veo cariño. Y veo que todo van a tirar para adelante, ¿no? Voy a sacar la carta de abajo. El 10 de copas que sale abajo. Abajo del mazo, ¿no? Sale el 10 de copas. Que bueno. Ojo con algún jugador, ¿no? Ojo con algún jugador importante que pueda llegar a venir en junio. Cuando haya la pretemporada. Para River. Ojo con eso. Eso es lo que más me sorprendió, ¿no? Algún jugador importante que pueda llegar a venir. Si me preguntan si River está como para ganar algún título. Claramente por las cartas me está saliendo que sí. Puede ganar River algún título. Algún título que otro. Sale muchas cartas. 3, ¿no? Bueno, el 3 de espadas, el 3 de bastos. Sale el 3. 4 también. Ojo con 3, 4. No voy a hacer cosa que River gane 3 títulos. No sé qué tan importante van a ser esos títulos. Ojo con los... Quizás 3 títulos gane River este año, ¿no? Vamos a ver qué puede llegar a ser. Y con respecto a la Copa Libertadores. Obviamente eso. Un poco más adelante voy a tirar las cartas. No solo de River. Sino que de otros equipos argentinos que están jugando a la Copa Libertadores. Voy a estar haciendo eso más adelante, ¿no? Falta mucho. Así que más adelante voy a tirar por la Copa Libertadores. Y quiero saber bien qué puede llegar a pasar. No quiero arriesgar a decir si River va a salir campeón o si no. Sabiendo que falta mucho, ¿no? Pero sí lo que estoy viendo. Un gran año del River. En este año va a ser un gran año del River. Y por qué no. Hasta puede llegar a ganar máximo 3 títulos, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Y bueno. Hasta acá llega esta lectura, gente. Hasta acá llega esta lectura. Si te gustó dale me gusta. Suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y bueno. Esto es lo que hay para River, ¿no? Un año donde bastante bueno. Dos cartas negativas. Así que eso habla, ¿no? Habla mucho. Y hay un jugador importante que pueda llegar a venir en Junio. Ojo con eso. Muchas gracias. Hasta la próxima. Predicción. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.